Las siguientes son las 7 principales razones por las cuales se puede dañar la batería del celular. Información de tecnología en Sonson TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima número 718. Teléfonos 311-828-8374. CompuMás. Servicios de cómputo, redes e internet. Primero, la mala cobertura. Cada vez que su teléfono inteligente intenta conectarse a una red Wi-Fi o mantener una conexión estable empleará mucha más energía. Esto ocurre en áreas con baja densidad de la señal o cuando hay muchas personas intentando conectarse a una misma red, por ejemplo, en un sitio con Wi-Fi público. Segundo, algunas aplicaciones. Desde el momento en que abre una aplicación, ésta consume batería, algunas más que otras. Intente salir y cerrar las que ya no necesite. Detectar su ubicación. Tener activado el GPS en su celular demanda mucha batería. Hay aplicaciones que se utilizan y registran su ubicación sin que quizás se dé cuenta, como por ejemplo Twitter. Cuatro, temperaturas extremas. La mejor solución para evitar que sus cargas duren más es evitar exponer su celular a temperaturas muy altas o muy bajas. Quinto, pantallas grandes. Bajar el brillo de la pantalla desde el menú de configuración de su celular puede ayudarle a ahorrar mucha energía. También puede probar a apagar la pantalla o revisar su teléfono con menos frecuencia. Sexto, volumen alto. La solución sería comprarle unos auriculares y silenciar los sonidos del teléfono o los de las aplicaciones que no considere útiles. Séptimo, cargas consecutivas. La vida útil de su batería se prolonga si hace pequeñas cargas para mantenerla idealmente por encima del 50%. ¡Gracias! ¡Gracias!